Hola, muy buenas tardes, el día de hoy martes vamos a conocer la información del corte informativo que 10 noticias ha preparado para usted. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo en Chiapas, uno de los estados con mayores atractivos de México, gobierno estatal, reactivó el FIDEICOMISO para el Desarrollo Turístico con un fondo de más de 6 millones de pesos. Más de 1.400 familias de Tuxtla Gutiérrez serán beneficiadas con cuartos rosas para combatir el hacinamiento y ofrecer a mujeres y niñas un cuarto adicional y reservado para ellas. Se reúne Velasco Cuello con el secretario de Gobernación, Miel Ángel Osorio Ochoón, con quien acordó reforzar acciones conjuntas de seguridad en la entidad. La Fiscalía de Secuestros de Chiapas localiza sano y salvo a menor sustraído en Citalá. Fue localizado en la comunidad Corralito Pedernal, Panteló. 22 menores serán intervenidos quirúrgicamente en la jornada cardiovascular a realizarse en el Hospital de Especialidades Pediátricas en coordinación con el DIF Chiapas y la Fundación Hair Care International. En información nacional, el peso gana terreno frente al dólar. La moneda americana se vende en 19 pesos con 98 centavos. Analistas aseguran que influyó el debate entre los candidatos a la Casa Blanca. Y en Cultura, el 8 de octubre concluye la convocatoria para los candidatos a recibir la medalla Ángel Albino Corzo, que se otorga a toda persona que se haya distinguido en trabajos de investigación de Chiapas. Hasta aquí la información el día de hoy. Que tenga una excelente tarde y recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como 10 Noticias en Twitter y Facebook. ¡Gracias!